Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para que usted conozca de los cambios importantes de esta jornada y los próximos días. Como ya le comentaba, la temperatura máxima para este día de jueves solamente estaría alcanzando 17 grados centígrados. Hay pronóstico de precipitación activa en algunas zonas del área metropolitana. En el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 14 grados centígrados. Para el día de mañana viernes estaremos iniciando el fin de semana con temperatura fresca nuevamente en el transcurso de la mañana entre los 16 a 17 grados centígrados. La temperatura máxima ya empieza un poquito más a recuperarse, 21 a 22 grados centígrados. El pronóstico de precipitación se encuentra activo hasta en un 10 por ciento. La mínima en el transcurso de la noche entre los 14 a los 15 grados centígrados. Y para el día sábado ya empieza a despejarse completamente el cielo, pero también estaremos amaneciendo nuevamente con temperaturas entre los 16 a los 17 grados centígrados. La temperatura máxima alcanzando 23 grados. Ya en el transcurso de la noche nuevamente habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 17 grados centígrados. Para el día domingo un cielo parcialmente nublado, la mínima de 18 grados, máxima de 25. La próxima semana, como lo estamos viendo, ya el termómetro nuevamente empieza a recuperarse. Las máximas de 27 grados centígrados. De hecho, el día martes nuevamente empieza a activarse el pronóstico de precipitación en un 20 en un 30 por ciento. Y las temperaturas por la noche oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados. En información nacional, le comento que todos estos cambios importantes, recuerden que son debido al sistema frontal número 7 de la temporada. Con ello mismo está ligada una masa de aire frío que está trayendo el descenso en las temperaturas para todo el norte, el noreste, el oriente y el centro de la República Mexicana. Esto mismo también está trayendo rachas de vientos superiores a los 60, 70 kilómetros por hora. Así que bueno, hay que extremar precauciones. Le comento las temperaturas y condiciones para Tijuana, máxima de 22, mínima de 16, un cielo mayormente nublado. Estas mismas condiciones para Chihuahua, una máxima de 22, mínima de 13 grados centígrados. Continúa el ambiente bastante fresco por la mañana y también por la noche. Ya por la tarde otra vez sale el solecito. En Mazatlán, un cielo despejado. Las máximas continuarán calurosas, 31 a 32 grados. La mínima de 24 grados centígrados. También para Guadalajara, un cielo parcialmente nublado. Disminuye la probabilidad de precipitación, la máxima de 28, mínima de 16 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, ambiente nuevamente bastante fresco por la mañana. 13 grados centígrados también por la noche. La máxima por la tarde, alcanzando 27 grados centígrados. Para Acapulco, máxima 30, mínima de 24 grados con un cielo parcialmente nublado. Y también le comento que para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, hay pronóstico de precipitación. Para Cancún, para Tuxtla Gutiérrez, no se descarta Pera Veracruz. También con oleajes elevados de viento superiores a los 70 kilómetros por hora. Y las temperaturas máximas de 29 a 32 grados centígrados. Y las mínimas de 21 a 26 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves. ¡Gracias!